El Festival Nacional de la Canción Balada Festivello, que busca promover el talento de los cantantes tanto a nivel departamental como nacional, tiene abiertas las inscripciones para participar en su trigésima tercera edición. Para poder participar en Festivello la gente tiene que tener a partir de 15 años en la categoría departamental. Entonces ya nosotros pedimos unos requisitos que lleven la cédula, la fotocopia del documento de identidad, el permiso de los padres y obviamente que quieran cantar género, balada y quieran participar y mostrar todo su talento en el escenario. También si hay alguien que quiera participar en la categoría nacional representando a uno de los departamentos del país, pues también se puede presentar a partir de los 18 años y que tenga trayectoria musical. El certamen que reconoce el talento musical de los apasionados por la canción balada, cierra la convocatoria el 10 de junio. Bueno, se pueden inscribir, primero que todo nos pueden inscribir al correo electrónico para darles las direcciones, los teléfonos, al festivellocolombia.com, también nos pueden llamar al 311-375-6176 y pueden dirigirse a la carrera 52, número 5251, aquí en el municipio de Bello, cerca de la chosa Marco Fidel Suárez, por la salida hacia Medellín. Serán muchas las sorpresas para el público y los participantes, además de los invitados musicales y los premios para los ganadores. Bueno, los premios están muy buenos para la categoría departamental. El primer puesto se lleva un millón de pesos, el segundo puesto 400 mil pesos y también hay regalos de los patrocinadores, becas con el INDER para jugar tenis, algunos contratos con centros comerciales para que muestren su música y su proyecto musical como tal. Entonces, los invito a que participen, a que se inscriban, a que demuestren todo su talento, a que se ganen el cariño del público, cautiven corazones con sus voces. A todas esas personas que aquí en el municipio de Bello, pues que ciudades de artistas, se atrevan a presentarse en el escenario y pues mostrar ante el jurado y ante el público su voz.